Recuerda en progreso. Y él escribió este poema que quiero compartir con ustedes. Se llama Estos judíos, por Jorge García Hamilton. ¿Pensaron alguna vez en esto? ¿Qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar la energía en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo. ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a las embajadas y frente a las explanadas que algún día ganarán la partida contra los judíos? A los 65 años del holocausto, el pueblo judío tiene una nación floreciente y moderna, en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena. También todos los años un judío gana o más un premio Nobel. El 25% de todos los premios Nobel de la historia son premios judíos. Todos esto se manifiesta frente a la embajada israelí odiando al judío, odian a la mitad de la inteligencia del mundo. Además que todo, nos dice él, yo no soy judío, soy católico, pero no soy estúpido. Dice así, Jesús era judío y nunca renunció a su judaísmo. Pablo de Tarso era judío, la Virgen María era judía, los doce apóstoles o los primeros papas de la iglesia también eran judíos. Por cierto, a mis amigos socialistas, enemigos de los judíos, les digo, Karl Marx era judío, pero también los creadores filosóficos del capitalismo, Samuelson, Milton y Friedman. Si jugamos en la bolsa, se usan las teorías de Markowitz. Ninguno de los que se manifiesta contra Israel puede acudir a ningún psicólogo, ya que Sigmund Freud era judío. Y tampoco podría tomar aspirina porque Spiro era judío. Tampoco pueden ser diabéticos porque el creador de la forma de administrar insulina era Karl Steiner, que era un judío. Tampoco pueden vacunarse contra la poliomielitis, contra la cólera, ni contra la tuberculosis, ni siquiera con el COVID, porque sus inventores o descubridores fueron famosos judíos como Sal, Sabin y Ladd Steiner. Ningún manifestante contra Israel podría ir vestido entonces, porque Isaac Singer es el que hizo la máquina de coser y fue su inventor. Por cierto, tampoco pueden usar jeans porque Levi Strauss creó la mezclilla, era otro judío. Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan, los famosos diseñadores de ropa, también son judíos. Ah, el micrófono con el que lanzan sus exabruptos gritando contra los judíos a favor de Palestina, lo inventó un señor, Emil Berliner. Y un tal Philip Rice, también judío, trabajó en los aparatos de audición que sirven para las bases del teléfono. La primera máquina calculadora fue idea de un judío, Abraham Stern. Las erillas de fósforo son inventos de un judío llamado Sansón Balogra. Por cierto, en la manifestación nada que tenga que ver con las teorías filosóficas de Durkheim, Spinoza o Strauss, aunque fueran fundamentales para nuestra sociedad. Kafka, el escritor, era judío. Albert Einstein era judío. Anna Frank era judío. Nada de utilizar Google, ya que sus creadores Larry Page y Sergey Brin son judíos. Adiós Batman y Spiderman, porque Max Fleischer, el creador de Marvel Comics, es judío. Todos los manifestantes contra Israel habrán logrado y habrán jugado alguna vez con juguetes de cuerda, porque las pilas Energizer son cosa de Joshua Lionel. Y una compañía como Ladies and Gentlemen, una compañía israelí, ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de California. También las memorias USB la inventaron los judíos. Un montón de jovencitos anti-judíos deberían de tirar sus videojuegos Sega, ya que son cosa de un judío llamado David Rose. También se tienen que olvidar de los helados Häagen-Dazs y de los Donuts. Las guapas mujeres que se manifiestan contra los judíos deberían de dejar de maquillarse porque Eastie Lauder y el Erran Rubinstein, por supuesto, eran judías. Nada de jugar con muñecas Barbies. ¿Qué hay de grandes directores de orquesta como Leonard Bernstein, Daniel Barenboim? Ninguna antisemita podría ver películas de la MGM Studios, de la Warner Brothers, ni del canal Fox, de Universal Studios o de Columbia Pictures, porque todos eran judíos. No podrían ver películas de Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker. Dustin Hoffman y Barbara Streisand, entre otros cientos. Dejen algunos de ensuciarse las manos con productos judíos. Medio mundo se lo debemos a ellos. Por cierto, ¿saben cuál es el único estado realmente democrático, moderno, occidental, limpio, laico, de tono medio, próximo al lejano y al Mediano Oriente? ¿Cuál es el único país del mundo donde hay más árboles que hace 100 años? ¿Saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitante en el mundo? ¿Qué país produce más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación? ¿Cuál fue el primer país en el mundo en adoptar el proceso Kimberley, que es un estándar internacional que certifica los diamantes libres de conflicto? ¿Qué país ha desarrollado la primera cámara de video ingestable tan pequeña que se traga como una píldora y se puede observar todo el intestino delgado para poder hacer diagnóstico de cáncer y otros desórdenes? ¿Qué país desarrolló la tecnología de riego por goteo? ¿En dónde fundó Albert Einstein, la primera universidad? ¿Cuál es el país segundo en lectura de libros por habitante? ¿Cuál es el país que provee ayuda humanitaria en todo el mundo, en todo tiempo? ¿Qué país envió a Haití un equipo de rescate de 200 personas luego del terremoto? ¿Qué país montó una clínica de rescate del devastador terremoto de Japón, inclusive en México? ¿Qué país ha realizado de forma gratuita operaciones de corazón para salvar a la vida a más de 2.300 niños, incluidos a muchos palestinos? ¿Sabes qué país es este? Es Israel. Ahora comprendo por qué es la nación a la cual muchas mentes enfermas de odio y envidia han querido destruir, pero aún han olvidado un pequeño detalle. Israel es la niña de los ojos de Dios. Quise compartir este escrito porque definitivamente hace unos días posteé un pequeño video, un short, en el cual hablaba de una de la aportación o la aportación más importante que ha hecho el pueblo de Israel, que no está dentro de este poema y que quiero hacer notar. El pueblo de Israel, a través de su Torah, que la Torah es la palabra de Dios completamente, el pueblo de Israel logró llevar la moralidad de Dios a todo el mundo. Hoy en día, todos los valores, llamados valores universales, el valor a la vida, el valor a la vida, el valor a la educación, el valor a cuidar el medio ambiente, el valor llamado Tikkun Olam, igualdad ante la justicia, todos estos valores que el mundo tiene hoy en día, el privilegio de llamar valores universales, todos, absolutamente todos, salen de la Torah y del judaísmo. Por lo tanto, antes que cualquier cosa, y antes de lanzar el odio clásico antisemita contra el pueblo de Israel, piensa todos los beneficios que tiene la humanidad del pueblo de Israel, desde la moral, la medicina, la física, la química, las artes, la tecnología. Por lo tanto, es un tipo de reflexión que yo hago a toda la humanidad, que valoren y agradezcan todo lo que este pueblo hace por el pueblo de Israel, por la humanidad. Por último, es importante mencionar que, obviamente, el pueblo de Israel vive y vivirá, porque somos el pueblo en el que Dios depositó, básicamente, un tesoro. El tesoro es la Torah. La Torah es el método para toda la humanidad de llevar una vida plena y excelente. Y, por lo tanto, hay mucha gente que piensa que la Torah es solamente para judíos. Y es muy importante para mí desmentir este concepto. La Torah es un libro que tiene ley y que tiene leyes para judíos, tiene leyes para no judíos, tiene leyes para sacerdotes, tiene leyes para mujeres, tiene leyes para hombres. Tiene la forma de vida óptima para que este mundo sea un mejor mundo. Por lo tanto, la Torah no es únicamente exclusiva para el pueblo de Israel, sino la Torah fue dada al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel la lleve como una luz a todas las demás naciones. Si queremos ver un mundo mejor, tenemos que conocer mejor la Torah y, a través de este conocimiento, a través de esta información, toda la humanidad va a encontrar la redención. La redención no depende de una persona. El concepto de Meshíach es un concepto muy mal entendido por todos, inclusive por judíos y más por cristianos. El concepto de Meshíach, Meshíach es un estado de conciencia elevado, es un estado de conciencia colectivo elevado que proyectará un líder apto para liderar ese estado de conciencia. Sin estado de conciencia elevado y sin un grupo humano grande que tenga ese estado de conciencia, nunca habrá Meshíach. Por lo tanto, el Meshíach es la proyección de la conciencia de un grupo grande. Es muy importante saberlo esto porque la salvación de la humanidad no depende de una persona, nunca va a depender de una persona. Depende de un estado de conciencia amplio en un sector importante de la humanidad. Shalom a todos. Shabbat shalom. Les deseo un feliz Shabbat a todos mis amigos y suscriptores de este canal. Les saluda como siempre, deseándoles todo tipo de bendiciones. La doctora Annette Pierre. Hasta luego y gracias.